El acto de hoy es un sorteo por 74 viviendas que representan dos barrios en la ciudad de Trelew con un grado de avance importante, cercanos a la terminación, no queremos hablar de fecha porque por cuestiones de obra no tenemos una fecha certera, pero sí aclaramos que estamos cercanos a la entrega. Por indicación de nuestro gobernador, las adjudicaciones nos ha solicitado que sean a través del sorteo que es la forma, entendemos, más transparente de trabajar sobre las adjudicaciones. Y entonces, en conclusión, es este acto con una gran expectativa, que esto se ve en el salón colmado, por suerte, y eso habla bien de la comunidad respecto al control que pueda ejercer sobre el mismo. Y también tenemos muy presente la demanda habitacional que hay en la ciudad de Trelew, que eso lo sabemos y estamos trabajando para poder atacar la misma. Los inscriptos que están con la inscripción al día, hago la aclaración, porque uno al estar inscripto debe en el periodo de dos años hacer la actualización. Entonces, las inscripciones con la inscripción al día son cercanos a mil personas que participan del sorteo. Tenemos un núcleo duro que viene pagando sus cuotas. Ese núcleo duro, a mi criterio, es muy bajo y estamos trabajando para lograr subirlo. Esto qué quiere decir en simple, que necesitamos que más gente pague cotidianamente su vivienda.